Bienvenidos a otro vídeo para el canal, ahorita estamos aquí en un lugar aquí en el pueblo de Luray, vamos a pescar allí en una presa que vean cerrado aquí por el momento pero parece que ahora ya está abierta al público, así que vamos a ver si podemos agarrar allí algún padre o algo allí. Aquí van los que van nosotros, ahí está la presa, vamos a bajar aquí en este borde aquí. Vamos a bajar aquí en este lugar, está bastante feo aquí para bajar. Hay bastantes espinas por este lugar. Tienes poca agua al río ahorita puede que se agarremos, está todo el pescado recogido en un solo lugar. Estamos ubicados en el estado de Virginia, ya casi cerca del estado de West Virginia también. Este es el pueblo de Luray y esta es una de sus presas que tiene, este pueblo tiene dos presas. Esta es una de sus presas, en la otra presa ya fuimos a pescar allí y me tengo olvidado, pues no quieren ir a chequear. Bastante peor aquí en el camino. Llegamos llegando aquí al lugar, ya bajamos del cerro, del borde que hemos bajado. De ahí venimos de allá arriba. Entonces ya llegamos aquí, nos vamos a estar pescando. Vamos a preparar allí en los bocados y a ver qué cae. Aquí este río tiene bass y blue hill. Y tiene también, es famoso por los pagres. Tiene unos pagres grandes, a ver si también los pica, miren. Miren cómo se ve este lugar aquí. Es impresionante aquí, mi gente. Miren. Donde está vacío, cuando está lleno se llena todo esto aquí, mi gente. Es bastante grande este río. Mira, cómo está la corriente ahí. Ahorita no tienen encendida ninguna turbina. Así que vamos a preparar ahí la carnada y no se pierdan esta aventura. No olviden suscribirse y seguirlos ahí. ¡Viva! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos aquí a este lugar, miren, ahí están las turbinas. A ver qué cae ahí. Yo he tirado allí una caña con hígado, a ver si cae algo. Gracias. 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 Miren señores. Para que vean como se pesca con hilo de 6 libras. Con hilo de 6 libras. Un pez de 9, 10 libras. Está bastante grande va. Un pez de 9. Un pez de 10 libras. Un pez de 10 libras. Un pez de 15 libras. para correr la segunda minuta Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy Uy, uy Uy, uy Uy, uy Uy, uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy Uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video